El diputado Carambia. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve, le agradezco haberme devuelto el lugar que me perdí. La verdad que estar discutiendo de pobreza y una ley de emergencia a esta altura, creo que como argentino nos duele a todos. No quiero entrar en discusión de quién es el culpable de esto, sé que este último gobierno ha entregado prácticamente un país con un 36%, pero no nos olvidemos que el anterior lo entregó con el 30%, o sea, tampoco hizo bien las cosas. Yo creo que muchas de estas medidas que están incluidas, la verdad que no son simpáticas, no son simpáticas para la clase media y la verdad que creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos para poder paliar esta difícil situación, no solo económica, sino fiscal y social. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos podemos seguir endeudando. Yo creo que de las pocas salidas que nos quedan es darle una mano a este gobierno y poder acompañar esta ley. Yo creo que nosotros desde el interbloque lo que celebramos es la gran discusión que tuvimos en comisiones, siento que nos han escuchado, hemos podido modificar muchos artículos de la ley y la verdad es que apelamos a la gobernabilidad acompañándolo. Yo creo que esta ley va a dotar de recursos al Ejecutivo para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo todos, que se palpa día a día. La verdad, creo que también tiene cosas buenas y destacables, sobre todo sobre las pymes, que hay un gran planteo que nos vienen haciendo hace mucho tiempo, que son las moratorias. Yo creo que esto va a ser un gran desahogo para ellas y la verdad que muchas están en estado crítico. También el congelamiento de las tarifas. Usted sabe, señor Presidente, yo vengo de una provincia donde el gas y la luz subió desmedidamente y realmente el gas es un bien de uso diario. Y la verdad que hay mucha gente que no puede ni siquiera pagar estas tarifas, se la hacen impagable a las familias. Lo que voy a poner en consideración después cuando nos toque es sobre las retenciones, más que nada de la lana, porque es uno de los planteos que sí tenemos desde Santa Cruz. La verdad que también nosotros planteamos la necesidad de ser una oposición constructiva. Queremos que a la Argentina le vaya muy bien y que los recursos que se generen a través de esta ley sean dirigidos a los sectores que menos tienen y la verdad que son los que peor la están pasando. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.